expresión deportiva, hágala. Ya estamos aquí de regreso y la verdad para mí es un placer, ya lo saben, siempre invito amigos, amigos de la infancia, pero esta infancia la verdad nos alcanzó. Pablo Humberto Márez, mejor conocido como el Capi del Celaya FC, campeón de tercera edición, Martín Vázquez, campeón de tercera edición y el peo, Rodolfo. Jiménez, mi pollito. Jiménez, y dirán ustedes, ¿quiénes son esos viejitos? No, ¿cuáles viejitos? Campeones de tercera edición, el equipo del pueblo, el equipo más ganador y a la fecha todavía. Y precisamente para eso están aquí con nosotros para platicarnos de lo que han estado haciendo estos últimos días, días, meses y años porque fue un reencuentro muy padre que tuvimos. Y bueno, primeramente quiero darle la bienvenida, Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos están viendo y pues aquí para servirles para cualquier cosa que quieran conocer del Celaya FC. Sin duda alguna, Pablito, mucha gente nos ha preguntado, ¿qué se ha hecho de ese Celaya FC? ¿Qué han hecho esos muchachos? Pues mira, a raíz de cuando quedamos campeones, después ya cada quien nos separamos, unos jugamos en unos equipos, otros en otros equipos profesionalmente. Y ya después ya que nos retiramos todos, hemos tenido reuniones, hemos tenido partidos amistosos, donde pues seguimos conviviendo nosotros. Es lo que ha pasado. Decían, ¿qué se hizo Pablo? Sigue jugando, Pablito. Ya no juego, doy clases. No, este, ya la verdad ya juego muy poco. No es porque no quiera, sino que hay veces que lo absorbe uno el tiempo con la familia y algunas otras cosas que hace, pero el fútbol aquí va a estar siempre en mi corazón, en mi mente, en mi cuerpo. Y cuando se pueda, pues trato de seguir haciendo el ejercicio y jugando fútbol. Sin duda alguna, Pablo, una experiencia muy importante en nuestras vidas. Y digo nuestras vidas porque bueno, para mí es un placer y estoy nerviosón porque pues éramos parte de un equipo que le llamábamos o le llamaba a la gente porque nunca nos llamamos nosotros. A nosotros nos mencionaban así, Pablito, el equipo del pueblo. Así es, este, un equipo que nos marcó a todos para nuestra vida, tanto futbolística como personal, porque ese equipo a todos nos recuerdan cuando vamos en la calle, cuando vamos a algún evento. Mucha gente todavía tiene un muy buen recuerdo de nosotros. Sin duda alguna. Martín Vázquez, Martín Vázquez, Martín Vázquez, que sigues todavía en el argot futbolístico y te dedicas hoy a, pues a, a formar jóvenes. ¿Qué tan difícil ha sido para ti el ya no haberlo jugado después de que estuviste en el Celaya, luego de San Luis y luego ya te tuviste que, tuviste que ser adulto? Bueno, así es, Pollo. Bueno, antes que nada, este, muchas gracias por la invitación. Bueno, al principio, este, pues como todo, ¿no? Yo creo que lo más difícil de cualquier persona y cualquier jugador que jugó en un ámbito profesional, pues es difícil dejar esa parte, el poder jugar, el seguir jugando. Pero afortunadamente, pues seguimos ahí, ahora somos, este, hacedores de niños, este, creadores de futbolistas, pero antes de futbolistas, buenas personas. Sí es complicado, pero, pues creo que ahora ya le agarramos ahí el modito y seguimos ahí con los chamaquitos, este, gozando esas partes de lo que es el fútbol, Pollo. Sin duda alguna, me ha tocado participar ahí contigo y has hecho un extraordinario trabajo con una escuela que se llama, eh, Morelia, Atlético de Morelia. Ya, 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 ahora somos Atlético de San Luis. Así es, le gusta puro Atlético del Morelia, ahora el Atlético de San Luis, después se va a ver Atlético de Madrid, no sé, por ahí va. De hecho, pertenece el Atlético de San Luis al Atlético de Madrid. Sí, es correcto. Son, son dueños ellos de, de San Luis aquí en México, Pollo. Ya es un hecho que ya eres, ya, ya firmaste, ya cambiaron el nombre, ya ahora eres Atlético de San Luis. Sí, estamos en la transición, este, los nuevos uniformes, desafortunadamente no llegan tan rápido, hay que pedirlos, hay una espera, pero estamos en ese, en ese proceso, en ese lapso, yo creo, unos 30 días y ya cambiamos todo, Pollo. Nuevamente. Y déjenme decirles también que sus hijos jugaron fútbol profesional y, y el del Tino todavía está agarrado, sujetado. Platícanos la historia de Martín Vázquez en Lobos, Tino. Bueno, ahí sigue, fíjate que ya él, por ahí estuvo en, en el Celaya, en Irapuato, lo llevé por ahí a probarse a la América, en Ecaxa. Este, se retiró y se puso a estudiar, este, en la Universidad Latina de México, este, odontología, por ahí le llegó otra vez el profesionalismo, lo agarró el Lobos de la Latina, sigue jugando, ya es su última temporada, sigue jugando el chamaco, pero, este, va a la par del estudio, ya terminó sus estudios, ya es, este, odontólogo, entonces por ahí sigue todavía con lo último. Y ahí es donde decimos que honor a quien honor merece, porque cuando se quieren y se saben hacer las cosas, uno puede llevar de la mano tanto estudio como el deporte. Claro que sí, yo creo que ese es el problema de ese espollo de la gente que no cree en esa parte, pero, pues yo lo estoy viviendo ahora, este, sí se puede, sí se puede, porque, o sea, ahí está, digo, a lo mejor está mal que lo diga porque es mi hijo, pero, pues sigue jugando, ya terminó su carrera y él sigue en su última etapa de jugar profesional, ya lo ve como algo distinto, ya no como algo para, para, para poder vivir, este, ya tiene su carrera y querer es poder, siempre, siempre. Y, precisamente, Martín Vázquez es uno de los, de los responsables que nos hayamos vuelto a reunir, porque pasaron muchos años, 30 años, 35 años, para volvernos a, a, a reactivar como equipo del Celay FC campeón del 90-91. Amigos, compañeros, Peu, pues, nosotros les decimos el Peu o el Pau, yo siempre le digo Peu. Esa fue, fue la confusión, originalmente era Peu. Pues es tu momento para aclararlo, eres Peu o Pau. Pero llegando a, llegando a Celaya, Pato, Israel. Pato Ayala, sí. Sí, Pato Ayala, este, me cambió el nombre, nadie le cambió una letra a Pollito, de Peu a Pau y Peu, se me quedó Pau y me gusta Pau para, para la gente de, del Celaya y mis amigos después afuera del, afuera del, este, de, del fútbol, hasta la fecha mi, mi mote quedó así. A todo dar, Pollito. A todo dar, amigo. Como lo dice certeramente, Pablito, Pablito Mares hace rato lo dijo, esa anécdota que comentamos del 90-91, de los cuatro que estamos presentes fuimos parte y lo tenemos bien marcado en nuestra mente y en nuestro corazón, como una, una vivencia muy padre, ¿no? Y, y nos agarramos de eso, ¿no? Yo, yo presumo siempre a mis amigos, este, al Celaya FC de nuestra época y ahora, pues, ya se reactivó el asunto de los amistosos, por culpa de ti, ¿no? Obviamente. Por culpa. Llevamos 13 partidos invictos, ¿eh? De dos años para acá, ahí, por ahí tengo la lista. Hemos ido, ¿a dónde? ¿A Cámbaro? ¿Tarimoro? Escobedo, Escobedo, cuando llegaste un poquito tarde, que pedías clemencia, Pollito. Ah, no, pedías espacio, ¿verdad? Diez minutos, a Escobedo, también. Diez minutos más, porque, pues, este... Y antier estuvimos en Tarimoro, la escena de homenaje luctuoso a Rafita. Nos tratamos muy bien, excelente, y seguimos invictos, Pollito. Y que eso fue lo que nos trajo aquí, Peo, Pablo, Martín, el homenaje luctuoso de un buen amigo, como es Rafa Paredes, y que fue su segundo aniversario luctuoso, Pablo. Sí, así es, y nosotros felices de que, pues, nos hicieran el honor de invitarnos, y ahí estuvimos, este, convivimos en el juego, porque, pues, eso es lo que hicimos, y aparte, pues, fuera del juego también. Sin duda alguna, creo que fue una gran experiencia, porque, al final del día, era un extraordinario amigo Rafa, Tino, y, pues, estar ahí con su familia, que, bueno, yo tengo una relación más estrecha con sus hermanos, y con sus papás, y con sus familiares, y ver llegar al equipo del Celay FC, pues, yo creo que fue algo muy trascendente para ellos, ¿no? Sí, claro que sí, pues, yo, mira, aparte de que él fue un excelente jugador, pues, como persona era un tipazo, tú lo conociste más que nosotros, yo tenía un acercamiento, pero fue más por ti, pero tú lo conociste más, sabes que era un tipazo ese carajo, y, pues, yo creo que seguir recordándolo, este, que vean sus familiares, que, pues, lo seguimos llevando aquí, y, pues, creo que es lo importante, que se mantiene ese legado que él dejó, de, uf, un montón de amigos, digo, y cuando nos requieran, pues, ahí vamos a estar, mientras las piernas nos den pollito. Sin duda alguna, yo siempre lo digo aquí, siempre lo digo en muchos lugares, hagamos amistades que perduren toda la vida. Es correcto, sí. Sí, aún. Oye, hubo un detalle muy significativo cuando Tino Vázquez le regaló una playera representativa a su hermano, ¿cómo se llama este? Javier. Javi. Y su hermana lloró, no sé si vieron. Sí, y estuvo muy, estuvo bien. Ah, ahí está, mira, ahí lo estamos viendo. Claro. Rafita Paredes. ¿Cuál era su frase? Siempre al 10. ¿Cómo era Tino? ¿La frase de Rafa? Sí, siempre dénsela al 10. Ah, dénsela al 10 al que sabe. Al que sabe, siempre decía Rafita. Dénsela al 10. Sí. Al que sabe, con su tono que decía y su acento, ¿no? Es correcto. Pues muchísimas gracias, la verdad. Yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado hoy aquí en nombre de Andro Hernández, que nos dio la oportunidad de platicar con ustedes. ¿Hay algún otro evento en puerta? ¿Qué tenemos? Eh, posiblemente el próximo es en Acámbaro, todavía no tenemos fecha, bollo, pero por ahí te avisamos para que estés listo. Sin duda alguna, siempre voy a estar ahí. Para que estés listo y para que te lleves a los muchachos estos, para que vayan allá a Acámbaro a hacernos un reportaje y que nos sigan acompañando. Digo, mientras. Tengo que pedir mis 10 últimos minutos todavía. Sí, hago un pollito. No más de 10. Ahora pedí nada más 5. Muchas gracias. 5 minutitos. Pablito, ¿algo que quieras mandar de mensaje? No, pues un saludo a toda la afición y gracias por el cariño que nos han mostrado. Aparte del tema, voy a retomar el tema que dicen de la escuela con el fútbol. Todo se puede. Yo en mi caso voy a hablar de mí. Yo terminé mi carrera de licenciado en Derecho y jugaba. Entonces, todo se puede en esta vida si uno se lo propone. Sin duda alguna, Pablo. Un maestro siempre fue para nosotros, Pablito. Siempre nos dio por un buen camino el capi. Aparte, otra cosa, a eso va para los papás de los que ahorita sus hijos están en proceso de formación. Entre más preparados estén sus hijos académicamente, mejor van a desarrollar cualquier actividad deportiva porque van a comprender mejor toda la serie de ejercicios que se realizan y los van a hacer mejor. Y por lo tanto, pues van a ser mejores jugadores en cualquier cosa que se dedique en fútbol, básquetbol, béisbol, tenis. Cualquier cosa deportiva van a estar mejor preparados. Y eso se los dice nuestro capitán. El capi. ¿No, mi Pau? ¿Algo que quieras agregar, mi Pau? Antes de irnos. Primeramente agradecer la invitación, Poyito. La gente que nos esté viendo un poquito que nos podemos expresar. Y seguramente para allá hay unos románticos de fútbol que nos recuerden, Poyito. Muchos, amigos. ¿De verdad? Muchos, no tienes idea. Sí. ¿Cómo era la frase, Pablo? La porra, no, no gritaban, se la hay FC, ¿cómo decían? FC. FC, FC. Y se los a todos los que no están presentes. Todos, todos, nombres me van a faltar. Al Vox, a Oscar, a Leo, a Pipis, a Puma, a Chimal. A todos, a todos los que fuimos parte de esa generación hermosa que marcamos una historia en Celaya. Estaba diciendo Remembranza, Poyito. Yo creo que en Celaya creo que tres, cuatro equipos han quedado campeones en Celaya. Y nosotros tuvimos la fortuna de vivir esa experiencia magnífica. Sin duda alguna. Y te faltó mandar saludar a alguien más que yo creo que te dio pena, amigo. Se puede. ¿Quieres mandar saludar a alguien más? No, este, bueno, sí. Un saludo a mi familia que siempre me apoyó, siempre estuvo al pendiente de todo lo que hice. Este, tanto mi familia materna, paterna y posteriormente, pues, mi familia, mi esposa. Enano. Bueno, pues, muchas gracias, Pollo, por la invitación y espero que no sea la última, que por aquí nos veamos más seguido, amigo. Al contrario. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Poyito. Por estar aquí el día de hoy. Un pequeño, un pequeño charla que tuvimos con los campeones del 90-91 de tercera división. El equipo del pueblo Celaya FC, aquí en Expresa TV y solamente en Expresión Deportiva lo van a poder tener. Y esperemos tenerlos para que nos platiquen más anécdotas de aquel campeonato que, aparte, fuimos invictos. ¿Verdad? Así es. Así es. Campeón goleador en ese año y también cerró su carrera graduándose como abogado. Y, bueno, señores, les agradecemos. Sigan con nosotros aquí en Expresión Deportiva. Vámonos a una pequeña pausa y regresamos con ustedes. Expresión Deportiva. ¡Hágala!